¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Verdad que de ahora en adelante siempre estaremos juntos? Sí, sí, gracias. ¡Ahhh! Es el momento más feliz de mi vida. ¡Ahhh! 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 ¡Demonios eres tú! Me llamo Serena. ¡Tú lo tienes! ¡El Cristal de Plata! ¡Anda! ¡Entrégamelos! ¿Qué estás haciendo aquí? Cambió los recuerdos de tu familia mediante algún tipo de energía. ¡Ahhh! 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 Estoy harto de todo esto! ¿Por qué tengo que seguir atado a ti tan solo por lo que sucedió en el pasado? ¿Qué estás diciendo? ¡Dale! ¡Que ya terminamos Serena! ¡Dení está aquí verdad! ¡Está bien! ¡Discúlpame! ¡Por haberte hecho perder el tiempo con mis tonterías! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El juego ha terminado! ¡Dime quién eres! ¿De dónde vienes? ¿Y por qué estás buscando mi sal de plata? ¡Vengo de la luna de las tinieblas! ¡Soy uno de los vivientes de la guía! ¡Nuestra misión es cambiar el futuro de esta ciudad! ¡De acabar con ella! ¡Dijerán que vienes del futuro! ¡Dentro de nuestro proceso del mundo de las tinieblas se abrirá en todo tiempo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eres el único que puede visitarla! ¡Por favor, necesitamos tu ayuda! ¡No, no, 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 no! ¿Qué diablos está sucediendo en el futuro? ¡Taylor Moon está a punto de morir! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Quiero hacerte la vida queЕ cliente lo que cueste! ¡No, no! ¡No permitiré que van des stormpaidios! ¡No! ¡No! ¡ucks diablo finding a remota! Con el cristal oscuro podemos conquistar cualquier planeta por que no sea Tengo en mis manos al blanco, es hora de acabar conmigo Ustedes también tendrán el mismo destino de nuestro mundo Explotarán en mil pedazos ¿Crees que me puedes eliminar tan fácilmente? ¡Ya basta! Yo te demostraré que puedo ¡Podejar a esta niña! ¡Pronto llenaré de oscuridad a este mundo!